qué tal amigos de móvil apple bienvenidos a mi canal para el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a enseñar cómo programar mensajes para enviar por whatsapp para esto es muy importante tener actualizado su iphone a ios 15 en adelante al igual que la aplicación de whatsapp debe ser la última versión esto nos va a servir para cuando tengamos que enviar algún mensaje y no se nos olvide o para cuestiones laborales digamos que por la empresa tenemos que mandar mensajes a determinados clientes entonces para esto nos va a servir está este truco que les voy a enseñar el día de hoy para hacerlo necesitamos la aplicación atajos aquí la tenemos entonces vamos a ir a atajos y vamos a ir a automatización le vamos a dar en más en la parte superior en el símbolo y aquí le vamos a dar crear automatización personal vamos a escoger hora del día y aquí nos va a permitir seleccionar cuándo vamos a mandar ese mensaje si es al amanecer al atardecer a determinada hora del día y si lo deseamos repetir diariamente semanal o mensual por ejemplo si queremos semanal pues entonces ya colocamos los días de la semana por ejemplo no sé lunes lunes y jueves puede ser vamos a colocarlo en este caso diariamente o también lo podemos hacer mensualmente seleccionamos la fecha vamos a darle para este ejemplo diariamente y le vamos a dar una hora vamos a ponerlo por ejemplo aquí a las seis y treinta y cinco le vamos a dar siguiente y vamos a agregar la acción vamos a colocar aquí aquí nos da predeterminadamente algunos de los contactos que más recientes que hemos utilizado aquí dice enviar mensaje aquí está el símbolo de whatsapp vamos a seleccionar whatsapp y aquí seleccionamos las opciones seleccionamos enviar mensaje en la segunda y le damos en el símbolo más y aquí ya nos da la opción de poner el mensaje seleccionamos el mensaje aquí lo ven con comillas dice mensaje escribimos la escribimos el mensaje lógicamente vamos a escribir hola y pongámosle un emoticón para que se vea bonito pongámosle esto y aquí colocamos los destinatarios entonces vamos a buscar en el caso de querer hacerlo para un grupo se debe colocar específicamente el nombre del grupo si tiene emoticones hay que ponerle esos emoticones para hacerlo es mejor ir a ese grupo que queremos enviar el mensaje vamos a entrar por ejemplo aquí a este este grupo copian el nombre del grupo tal cual les aparece para que se pueda enviar el mensaje vamos a darle aquí y de esa manera se enviará el mensaje en este momento pues no lo voy a hacer solamente lo vamos a hacer con este contacto le damos en listo le damos aquí siguiente y vamos a desmarcar preguntar al ejecutar para que de esta manera sea se haga de manera automática lo desmarcamos le decimos no preguntar y como ya pasó a las 6 y 37 pues vamos a cambiar la hora vamos a cambiar aquí la hora vamos a cambiar aquí la hora le damos en listo y ya vamos a esperar un momentico y nos va a mostrar de que aquí nos salió la notificación de que el mensaje ha sido enviado ejecutación de automatización si vemos aquí vemos que el mensaje se envió entramos a whatsapp y vamos a comprobarlo aquí ven el contacto que seleccioné jose móvil apple y la frase que le puse bueno amigos espero les haya sido muy útil este vídeo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta en la parte inferior hasta luego 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 hasta luego